Este espacio es presentado por Samuel U. Rogers, personas sanas en una comunidad saludable. ¿Qué tal? Yo soy Héctor Vega y estas son las noticias al minuto desde Kansas City. El Ayuntamiento de Kansas City, Missouri ha pasado una ordenanza para aumentar el salario mínimo de los trabajadores de nuestra ciudad. La ordenanza plantea que el salario mínimo por hora en la ciudad de 8.50 se incremente a 13 para el 1 de enero del 2020. Esta decisión fue tomada después de una votación de 12 a 1. El aumento será de manera gradual hasta alcanzar el total de lo requerido. De tal manera que para el 2017 el salario será de 9.82, para el 2008 de 10.96, para el 2019 de 11.98 y para el 2020 alcanzará los 13 dólares por hora. La ampliación de estas noticias hoy a las 10 de la noche. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales para más información. Quédese con nosotros aquí en Univision Kansas City.